Es un asunto ciudadano, ¿no? Cualquier ciudadano tiene derecho a ir a expresar si está de acuerdo o no. Y para lo de las firmas, pues de igual manera, ¿no? Ahorita quien desee firmar, pues lo pueda hacer con toda libertad. Que los ayuntamientos se estén involucrando, invitando a los trabajadores a que vayan y lo firmen, pues a mí me parece que debe ser una medida correcta, ¿no? Que no quede nada más en la ciudadanía en general, sino que muestren que realmente hay un interés por que haya una participación y que se logren los objetivos de juntar esas firmas y en su momento de juntar los votos. Que se van a involucrar los gobiernos, que se va a involucrar todo el mundo, pues eso me parece que está de alguna manera, es claro, ¿no? Que va a suceder. Yo no me atrevería a especular si para bien o para mal, simple y sencillamente, pues, quien se involucre, pues, va a dar su firma y eso ayuda a que salga más rápido juntar estas firmas para que se autorice el plebiscito. Ya una vez que el plebiscito sea autorizado, pues ya dependerá del Instituto Estatal Electoral, la propia organización, y ahí sí, pues ya hay que lograr que 70 mil ciudadanos se acerquen. Si no lo hacemos esto entre todos, si no lo hacemos entre los ciudadanos que podamos invitar a la ciudadanía a que vayan y participen, ¿verdad? Pues por sí solo no va a funcionar, ¿verdad? Necesitamos hacer publicidad, necesitamos hacer que la gente se involucre y bienvenido el apoyo de quien quiera que sea para que este plebiscito se pueda llevar a cabo. Entonces, ¿no estaría mal que la alcaldesa Maru Campos o el alcalde Armando Cabada se involucren en el proceso del plebiscito? Bueno, habría que ver cómo se involucren, ¿verdad? O sea, es algo que yo hasta ahorita no tengo muy claro. Si la alcaldesa, por ejemplo, dice e invita a todos los trabajadores del municipio a que vayan a dar su firma para que esto avance más rápido y se logren hasta reunir firmas, pues yo la verdad no sé, ¿verdad? No veo dónde pudiera estar algo negativo. O sea, la verdad es que no veo cómo, ¿verdad? Y lo mismo en Ciudad Juárez, no veo por qué si le quieren dar ese toque ciudadano, ¿verdad? Que sea la ciudadanía quien decida, pues te digo, al final del día, pues todos somos ciudadanos, ¿no?